Hola, soy Jorge Molina, profesor de Eucar System, y hoy vamos a ver las ecuaciones equivalentes. ¿Qué son ecuaciones equivalentes? Las ecuaciones equivalentes son aquellas ecuaciones que al resolverlas dan el mismo resultado. Pero, ¿cómo podemos obtener una ecuación equivalente a partir de otra ecuación? Pues muy sencillo. Tenemos esta ecuación, ¿vale? Y queremos obtener una ecuación equivalente. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues muy sencillo. Multiplicamos cada término de la ecuación por un número, pero lo podemos multiplicar o dividir, da igual. En este caso vamos a hacer por una multiplicación. A esta ecuación la vamos a multiplicar por 5. Por 5. 2 por 5 son 10x, más 5 por 10 son 50, y 5 por 20 son 100. Esta ecuación es una ecuación equivalente a esta. Ahora vamos a comprobar que las dos ecuaciones son equivalentes. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues muy fácil. Vamos a despejar la incógnita, en este caso la x. Vamos a resolver primero la ecuación de arriba. 2x más 10 igual a 20. ¿Qué hacemos ahora? Pues que lo que tenemos que hacer es tener a un lado de la igualdad las incógnitas y al otro lado de la igualdad los números. 2x menos 2x es igual, si aquí tenemos el 10 sumando al otro lado de la igualdad pasa restando, haciendo la operación inversa. 20 menos 10. ¿Cómo resolvemos ahora esto? ¿Cómo resolvemos ahora esto? Muy fácil. Muy fácil. Tenemos aquí un 2 con una incógnita. Aquí está multiplicando. ¿Cómo podemos dejar a la x sola? Muy fácil. Pasamos el 2 al otro lado de la igualdad. Si aquí está multiplicando, al otro lado de la igualdad hace la operación inversa, que es dividir. Pasamos el 2 aquí, dividiendo. Por lo que la x es igual a 5. 20 menos 10 entre 2 igual a 5. Vamos a ver la ecuación de abajo. Hacemos exactamente lo mismo. Dejamos la incógnita a un lado de la igual y el resto de números al otro lado de la igualdad. 10x es igual a 100 menos 50. ¿Por qué en menos 50? Porque el 50, al pasarlo al otro lado del igual, cambiamos el signo. ¿Cómo dejamos a la x sola? Pues exactamente como hemos hecho en la ecuación de arriba. La x es igual a 100 menos 50. Como aquí está multiplicando el 10, para dejar la x sola, aquí pasa dividiendo. x es igual a 5. Por lo que podemos comprobar que las dos ecuaciones son equivalentes. ¿Por qué? ¿Porque el resultado, al despejar la incógnita? Si tienes alguna duda, déjanos un comentario. O escribe al mail que aparece en pantalla. Si te ha gustado, dale a me gusta y suscríbete para ver nuevos vídeos.